La verdad que muy bien, el profe Miflin ya estaba con el profe Decio, era uno de sus ayudantes y la verdad que bueno, creo que somos un plantel muy profesional, muy competitivo que quien esté al frente vamos a dar siempre lo mejor y bueno, creo que el profe Miflin también lo está haciendo de muy buena manera creo que no ha cambiado mucho, solo creo que la línea de cuatro atrás pero después tiene cosas también que quiere seguir porque lo estábamos haciendo bien Claro Carlitos, ¿cómo te va? Bruno, un gusto enorme saludarte después de algunas semanas ¿Todo tranquilo por allá? ¿Con mucho frío? Hola Bruno, sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, todo tranquilo aquí informando como tiene que ser Escúchame, ¿qué significa para ti ser jugador con más asistencias del torneo? Es una buena temporada a nivel colectivo, pero a nivel personal, con goles y asistiendo mucho a tus compañeros Sí, la verdad que llevo 12 asistencias, bueno, como siempre digo, eso es de todo el equipo Ya me conocen los que juegan de centro delantero, también los volantes ofensivos como los volantes de contención, saben que me gusta picar mucho al espacio Gracias a auspiciarme para desbordar y creo que todo eso es gracias al equipo Así que esperamos seguir así, tanto en lo grupal como en lo personal Bueno, vienen de perder 1-0 ante Alianza Lima y este fin de semana tienen la gran oportunidad de poder revertir este marcador, ¿no? Cuando se enfrenten a Cantolao, en papeles, creo, ustedes son locales, son los favoritos, ¿no? Sí, claramente vamos en busca de los tres puntos Queremos seguir en la parte de arriba, en el acumulado, como ha sido prácticamente todo el año Hemos estado compitiendo con los mejores equipos del torneo Tanto Cristal, Melgar, Alianza, siempre hemos estado en ese grupo Nunca gracias a Dios hemos bajado y eso es base a que somos un equipo profesional, competitivo Y esperamos seguir así y ahora conseguir los tres puntos para mantenernos en esa zona Me parece, hoy en día estás atravesando tu mejor momento en tu carrera profesional Por el contexto a nivel colectivo y por lo que estás jugando, rindiendo con goles y asistencias Por la trascendencia en sí Sí, creo que me siento en muy buen momento Como tú dices, en el primer torneo fuimos subcampeones Quiero jugar con más participaciones de gol del campeonato Apertura, el mayor asistidor Y me siento maduro, creo que ya me tomo esto con mucha responsabilidad Como un trabajo, me cuido como se debe cuidar un profesional Por ahí también mis comienzos fueron buenos cuando estuve en la selección chilena adulta Pero ahora sí me siento mucho más maduro y creo que sí que estoy en uno de mis mejores momentos Mi mejor momento Y además eso se ve reflejado en la tabla, ¿no? Estábamos revisando en la tabla acumulada Tienen junto a Sporting Cristales por Huancayo es el equipo que más goles ha convertido Tienen 48 y bueno, tú estás metido en todos esos tantos que ha convertido el cuadro huancaino, ¿no? Sí, eso ya han pasado muchas fechas y lo hemos mantenido Eso habla muy bien del grupo, ¿no? Tanto de la parte defensiva, del medio, atacante Porque somos un equipo que plantea así los partidos Que buscamos convertir goles Y bueno, esperamos estas fechas que quedan seguir así Para mantenernos todo el año en este nivel ¿Cuáles son los planes a mediano y a largo plazo que tienes? ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque el torneo acaba en dos meses y medio, Carlos Y el tema de tu futuro siempre es importante conocer Porque eres uno de los jugadores que más ha destacado hasta el momento Te lo has planteado, te lo has preguntado Cuéntanos un poquito el tema sin tanto detalle por medio Sí, mira, ahí tuve una opción ahora a mitad de año Que obviamente yo tenía contrato y no se pudo Pero bueno, a mediano plazo es seguir en este nivel Ver las ofertas que hay La verdad que también acá en Sportbancayo estoy muy contento Muy agradecido, es mi segunda etapa Es un equipo que ha confiado en mí Cuando me trajeron ya cuando estuve en Arabia Saudita Y ahora mi segunda etapa Así que bueno, vamos a ver, ahí a fin de año Como te digo, estoy muy contento acá Pero obviamente esto es fútbol Y esto es corto y hay que aprovechar las oportunidades ¿Habría la posibilidad de que el próximo año juegues en la Liga de Chile? ¿O tu prioridad es seguir en Perú? No, a Chile no creo Ahora hubo ofertas de otros lados Y pienso que voy a seguir en Perú A no ser que haya una oferta muy buena de otro lado Pero como te digo, estoy tranquilo acá Estoy enfocado en terminar bien el campeonato En meter con mi compañero nuevamente a Sportbancayo En Copas Internacionales Y ahí vamos a ver, vamos a ver Faltan 10 fechas y vamos a ir con todo De hecho, lo que acabas de mencionar es muy importante Meterlo a Huancayo en una Copa Internacional Están en la cuarta ubicación, en el acumulado Están en zona de Copa Libertadores Y me imagino que el objetivo principal de todos ustedes Y el comando técnico Es mantenerse dentro de los cuatro primeros Cuando finalice el año Esto significa no solamente la vitrina Que es para ustedes, los jugadores Jugar una Copa Libertadores Sino también una buena suma de dinero Le entra al club Sí, estamos mentalizados en eso En meternos en una Copa Internacional Si es Copa Libertadores sería espectacular Vamos a luchar por eso Y sí, ahí conversamos con los compañeros Y aspiramos a eso A meter nuevamente a Huancayo en una Copa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver